Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Famila, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El aislamiento, las cuarentenas y estar alejados de los seres queridos pueden afectar el estado mental de las personas. De ahí la importancia de cumplir las medidas de bioseguridad, pero no descuidar la salud mental. Un cambio en nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, en torno a las esferas personales, familiares, sociales, profesionales y más aún el temor de poder contraer un virus que puede estar acabando con nuestra familia y aún más con los seres sensibles que tenemos cerca, sensibles vulnerables en torno a esta situación. Es muy importante entender, digamos, la cotidianidad que estamos viviendo. Sin embargo, también es necesario entender que no todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas condiciones y para ello es un llamado también a generar como esa hermandad entre nosotros mismos con el vecino, teniendo presente esas situaciones que muchas veces pueden ser mucho más graves que las propias. Acciones que pueden también generar un fortalecimiento, digamos así, nuestra salud mental, como nuestras rutinas cotidianas, no perder ese rumbo, ese norte, pese a las circunstancias, que como digo, es el caso por el caso y no todas son sencillas. No se puede negar que las noticias dramáticas sobre infectados y muertes es una realidad, pero si la persona se afecta al verlas, es importante que establezca otra forma de informarse. Es necesario también que los padres y madres de familia identifiquen muy bien como ciertos factores en sus hijos de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los cambios que se han venido relacionando y que haya un constante diálogo, que eso es lo que posibilita un entendimiento de la situación y que ellos puedan comprender también, ellos y ellos puedan comprender la situación en la que nos encontremos y poder generar como esa homeostasis, un equilibrio. Si nuestra mente está bien, si nuestro pensamiento está bien, nuestro cuerpo está bien, pero es poder también entender y apoyar a nuestro cercano, a nuestra familia, a nuestro vecino. El tema social, todo el tema del compartir social es necesario. Es de resaltar que no con ese acercamiento físico, sino a través de llamadas telefónicas, de internet, que si no se tiene, buscar como esa posibilidad, mirar todas las alternativas, pero que generemos un equilibrio en torno a lo que es nuestra salud mental, que es tan importante para poder resistir, resistir estos días, estos tiempos, estos cambios. Ante la negativa de reuniones con amigos y familiares de manera física por aspectos como la seguridad y evitar contagios, la llamada, el mensaje y preocuparse por esas personas ayuda efectivamente.